Creo que siempre vamos a estar siguiendo la misma línea de planificación estratégica, de lo que hemos trazado desde el plan de salud, el programa de salud de la provincia, acercando, dijimos, siempre los servicios donde vive, donde trabaja y donde estudia toda nuestra gente, facilitarle la vida y de eso es nuestra obligación. Y apostar siempre a lo que es el primer nivel de atención, a la prevención y a la promoción de la salud. Todo es importante, pero siempre prevenir es mejor que lamentar. Vamos a comenzar el 1 de noviembre a trabajar con una unidad existente en el área que ha sido destinada como vacunatorio móvil, con un recorrido que está establecido hasta el 15 de noviembre, que ahora Gladys le va a comentar cómo se va a poner en funcionamiento y en qué lugares va a estar operativo. A fin de reforzar todas las estrategias que atienden a que el día 30 de noviembre, terminemos con una tasa de cobertura exitosa en la campaña de San Antonio y Rubiola. Agradecerles algunas instituciones que han estado colaborando con el vacunatorio, como lo es Cruz Roja, la Dirección Municipal de Salud, con sus centros de salud y los agentes sanitarios y enfermeros, el área departamental de salud, el Hospital Chestacop, Cruz Roja y en estos lugares, Cruz Roja, en la enfermería que funciona en la calle San Juan 955, también están vacunando en horario de tarde de 16 a 20, en OSEP en horario más amplio, desde las 7.30 de la mañana hasta las 19, en Gutiérrez 3.41 y en todos los centros de salud de nuestro departamento. Todos los niños menores de 5 años deben tener una dosis adicional o extra de vacuna contra el sarampión, Rubiola y Papera. A partir del 1 de noviembre vamos a estar en la Plaza Espino, en el Pueblo Diamante, el jueves y viernes. Después el lunes vamos a seguir en la Plaza Independencia, el martes 6 de noviembre en la Plaza 9 de julio, miércoles 7 de noviembre se va a hacer un recorrido puerta a puerta por el barrio Bufano, el jueves 8 y el 9 se va a estar con el móvil en la terminal de Omnibus, el lunes de la próxima semana, el 12 de noviembre, en la Plaza José de San Martín, el martes 13 de noviembre en la Plaza Arturo Jauretche, miércoles 14 en el Zoom del barrio El Molino y el jueves 15 en la Galería Esmavia. El horario va a oscilar entre las 9.30 y las 12.30.